El confinamiento que se vive a causa del COVID-19 sigue causando graves afectaciones al sector empresarial en Puebla. Son los propios empresarios quienes afirman que el cierre económico en la entidad implica daños a sus finanzas. Lo más costoso para nosotros los empresarios es parar y luego volver a iniciar. De hecho, es más costoso. Cuando tú ya arrancas un negocio y lo estás dando continuidad, ya te vas manteniendo y llegas a un punto de equilibrio. Cuando lo detienes y cierras cortinas, entonces todo lo que ya trabajaste queda de nuevo en ceros. Y tienes que invertir el doble para volver a arrancar y volver a iniciar operaciones. A pesar de esto, continúan haciendo de todo por mantenerse y además no afectar los empleos de sus colaboradores. Y estamos pidiendo préstamos, estamos apalancándonos para poder estirar la liga lo más que se pueda y no romperla. Creo que la mayoría de los empresarios estamos siendo solidarios para con los que menos tienen, porque si nosotros lo estamos viendo difícil, para la gente que vive con sueldos del salario mínimo, es muchísimo más complicado y máxime para aquellos que no tienen ni el salario mínimo. Por su parte, expertos en finanzas afirman que el trabajo es en conjunto y que todos los sectores tienen que poner de su parte para salir adelante en medio de la pandemia que se vive. O de qué manera podemos ayudar a que la reactivación económica se dé, simple y sencillamente siguiendo las reglas de distanciamiento social, siendo muy respetuosos de la misma, para que podamos, ya estando en un tipo de semáforo epidemiológico como el que estamos viviendo, anaranjado o eventualmente amarillo, podremos realizar nuestra actividad productiva. Si la sociedad no colabora en este momento con su participación decidida para poder salir adelante, difícilmente podremos regresar a una actividad productiva plena. Imágenes de Alejandro Orella, Joaly González, Azteca Noticias. ¡Gracias!